Vimos ahora del misterio de Kate, el culebrón que podría tener hasta ribetes policiales, por lo que se anda escuchando, de Kate Middleton, la realeza británica en el ojo. Y acá le damos la bienvenida también a Rodolfo Vera Calderón, Javier. Es especialista, exactamente, porque es tanto lo que hay para desandar en este camino. No nos vamos a hablar de las mechas, Rodolfo, pero hay mucho para discutir, porque las redes están que arden y va desde... Desde amantes de parte de él, amantes de parte de ella, un suicidio en el medio y la maldición de un anillo, para que tengan una idea. Lo cierto y concreto es que desde el 25 de diciembre nadie ve cara a cara, por lo menos públicamente, a Kate Middleton. Es así, 25 de diciembre, que fue la misa de Navidad en Sandringham, donde la familia real pasa las fiestas. Ahí se le vio espléndida por última vez, sin ningún problema de salud, como siempre, brillando. Después se anuncia que el 16 sería hospitalizada, pero el 17 de enero operarla por aparentemente una histerectomía, es decir, le extirparon el útero completamente a raíz de una endometriosis. Endometriosis. Endometriosis, ahí está. Bueno, perdón, no soy médico. No fue confirmado, oficialmente no. No, pero bueno... Es de una operación abdominal. Sí, pero normalmente el tipo de recuperación, una histerectomía, son dos meses, normal, para cualquier mujer. Ahora, si el cuadro se complica, si encuentran algo que no anda bien, puede ser incluso más. Yo creo que ella, si quiere reaparecer después de un tratamiento, supongamos que fue eso, son dos meses de recuperación, pero bueno, para estar radiante, brillante nuevamente, para volver a aparecer como debe aparecer un miembro de la realeza, bueno, por ahí ya se quiere tomar un tiempo de más. Ella dijo que aparecería después de las Pascuas. Por lo tanto, bueno, todavía no. Ahora lo postergaron. Ahora, ¿por qué...? No ha llegado a las Pascuas todavía. ¿Por qué esta metida de pata garrafal de esta foto que publican el Día de las Madres allá? Ya. Esta foto adulterada, porque así fue definida. Bueno, primero... Te quiero agregar un comentario que me llamó mucho la atención ayer de Pete Sousa, que es el fotógrafo oficial de Obama, que dijo, dejen de hablar de foto photoshopeada. No es photoshopeada, es adulterada. Una photoshopeada es cuando corregís un poco la iluminación, el brillo, lo que hacemos todos. Una foto adulterada es decir, nosotros aparecemos con pelo, por ejemplo. Bueno, photoshopeada, por decir, editada. Digamos que le subes el brillo, que le metes el cachete, le metes el rollito, bueno, que bueno. Si no ha pasado por la gráfica, lo sabe, ¿no? Pero en las casas reales, las oficinas de comunicación, a ver, fotos retocadas en la realeza hay miles. Hasta la emblemática tarjeta de Navidad del 2005 de los Reyes de España, donde todos sus niños están pegados con Photoshop. Que bueno, de eso nadie dijo nada. Hay desde Cecil Vito, en los años 50, que tomaba las fotografías de la realeza también, las trabajaba, las editaba. Annie Leibovitz en el famoso retrato de Isabel II. O sea, el problema para mí no fue el retoque, ni fue el tratamiento de la foto. Para mí el problema fue lo que vino después de esa foto. Exactamente, todos esos rumores. Que fue cuando ella aclara, y ella sale a explicar, y a disculparse, si se quiere, totalmente violando la premisa de Isabel II, que decía siempre, never explain, never complain. Nunca expliques, nunca te quejes. Ella salió y explicó, y se quejó de que era una mala editora. Y ahí se rompió la confianza. Ahora, Rodolfo... Cuando pasa eso, no hay vuelta atrás. Todo esto alimentó rumores, porque se piensa cualquier cosa. ¿De dónde salen los cuernos, las peleas? Sí, bueno, los cuernos ya es algo que viene hace tiempo, que se habla, que la mujer del marqués de Chumley, Rose Hanbury, tiene un amorío con William, lo cual, a mí, a ver, tenemos que entender que este tipo de personajes, estos seres humanos, porque son seres humanos, tienen una manera de actuar, de vivir, de comportarse muy particular. O sea, porque el precio de no hacerlo bien es muy alto. Claro, pero ahí estamos viendo la imagen sobre Lady Rose. Bueno, ahí tenemos a Rose Hanbury, la mujer de Chumley. Llega al punto en que dicen que uno de los tres hijos que tiene Lady Rose Hanbury no es de su marido, sino de William, y otro de los rumores es que actualmente estaría embarazada de otro hijo de William. Sí, pero para mí, yo, con todo el respeto, para mí todo eso es chavacanería. Entonces, es rumor barato. Seamos serios, la realeza, queramos o no, tiene un papel muy importante, sobre todo en Reino Unido, donde todavía la aristocracia, la nobleza, tiene un poder político. No olvidemos que la Cámara de los Lores está conformada por la nobleza, y son títulos hereditarios, esos no los vota nadie, digamos, votan a los comunes. Entonces, el precio es muy alto. O sea, todo lo que haga, y aparte de lo que el huracán está puesto todo el tiempo en ellos. Entonces, a mí lo que me sorprende es que hayan dejado que, más que retocara la foto, no, que ella se haya explicado, que haya habido una disculpa, porque vuelvo a lo mismo, ahí se rompió toda la confianza, y bueno, y ahí explotaron las especulaciones. De todas maneras, yo creo que la confianza ya se había roto cuando vos ves una foto que evidentemente está burda de... Sí, pero bueno, pero pongamos que... Pero ¿por qué no...? Pongamos que ella dijo, bueno, hagamos una foto aquí afuera, yo me pongo William Menas, bueno, sale la foto, a ella no le gusta la foto, y ella tomó un curso en la Universidad de Fotografía. Claro, pero es que el retoque de esta foto, nadie que haya tomado un curso puede hacer semejante... A parte, ella no tomó un curso, lo hizo con... Claro, un cursito, digamos, no es fotógrafa profesional. No quería verlo... Sí, pero bueno, lo hizo mal, ya de ahí, bueno, empieza... Eso, más rumores todavía. Pero si tú después te pones a explicarlo, para mí ahí es donde está el problema. Vuelvo a lo mismo, pero... ¿Por qué no mostrarse directamente? Porque probablemente ella no tiene pelo, probablemente está totalmente hinchada por los corticoides, probablemente se hizo un lifting. Probablemente, o sea, hay mil cosas que pueden haber pasado. ¿No crees que eso lo acercaría un poco a la gente? No, porque yo creo que ella cuida su imagen muchísimo, si lo vemos desde que ella se convirtió en miembro de la familia real, ella siempre ha sido impecable. Sí, en ese sentido... Si alguien en esa familia ha hecho las cosas bien, ella siempre fue la mejor alumna. Bueno, Rodolfo, pero si hablamos de cuidar la imagen, todo esto que pasó, se me revoleó al piso. Sí, pero ahora, bueno, yo creo que también ella, al no ser la jefa del Estado, al no ser la princesa heredera, al no ser alguien tan importante en la línea de sucesión... Pero es la reina. Ah, con sorte. Pero el que va a ser el rey es el marido. La madre del futuro rey. Por eso, Carlos III, cuando le diagnostican el cáncer, él decide comunicarlo a la nación. Claro. Su madre, hasta el día de hoy no sabemos de qué murió. Isabel II, el día de hoy no sabemos de qué murió, porque ella era muy estricta en ese sentido, ella era totalmente discreta respecto a su salud, que está en su derecho. O sea, es un dilema. Claro, porque en estos casos uno dice, bueno, también es una cuestión de Estado saber cuál es el estado de salud de la madre, de la... Sí, de ella no tanto, porque ella, para que llegue a ser reina, tiene que pasar mil tragedias. Pero como reina, con suerte, cumple un rol oficial. Sí, pero no es la jefa del Estado. Y es la madre del futuro rey. No es la jefa del Estado. Eso también lo que tenemos que poner en su lugar. El jefe del Estado, como tal, sí, podría tener cierta responsabilidad y cierto compromiso con la transparencia, con la información pública. Bueno, eso sí. Pero ella no es la jefa del Estado, no es la futura reina, en todo caso es la madre del futuro rey, pero hasta ahí. Y tiene derecho a su privacidad. Yo creo que ahí también ha habido una mucha crueldad, todos estos rumores de los que hablamos. Tiene hijos, o sea, los hijos leen eso. Pero es que lo leen... Creo que ha habido cierta irresponsabilidad también. Porque ellos de alguna manera lo están alimentando. Si se hubiera blanqueado la situación, si se hubiera dicho, a ver, ella tiene un problema de salud, tiene que someterse a un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, uno sabría, bueno, no se muestra por esto que vos decís. Pero eso es algo más cultural de nosotros capaz y no tanto de la cultura de ellos. Pregunto, porque además nosotros podemos hablar todo. Si hay gente que le encanta el rumor y el chisme, son los británicos. Sí, de hecho, claro. Los tabloides nacieron en Gran Bretaña. Sí, son Carlos, por ejemplo. No, no, no. Pero hablo aquí del respeto. O sea, yo creo que aquí ya llega un punto en que el respeto, por más que ella no emita ninguna foto o no emita ningún comunicado, que la gente lo esté esperando, porque también los súbditos, al mantener esta familia y al tenerla, porque ellos se deben a sus súbditos, esperan algo de Kate. Pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que ella tiene derecho a su privacidad, pero sí, no se ha comunicado bien. Yo creo que los asesores no lo han manejado de una forma, sobre todo ahora que ya la bola de nieve es enorme y que esto, bueno, lo único que va a hacer es alimentar y alimentar rumores. Incluso se sigue alimentando porque ahora apareció el nombre de Thomas Harris en el medio. Thomas Harris, el marido de Lady y Gabriela Windsor, que también al paréntesis se suicidó. Se suicidó en los últimos días. Pero bueno, ahí ya creo que estamos mezclando gimnasia con magnesia. No, totalmente. Pero por eso te digo, no deja de crecer una bola de nieve que alimenta estas teorías conspirativas que muchos la aprovechan de influencers o instagramers y demás porque sabe que le suben los seguidores con esas teorías. Entonces, esto obviamente le llega fundamentalmente a los chicos, que son los que más están en las marcas especiales. Sí, a sus chicos, bueno, y para colmo Megan, en medio de todo esto, lanza su marca. Entonces ella aprovecha el envión para lanzar su marca. Pero bueno, que me parece que es muy mal gusto también. Porque tiene un pariente también en el gran hermano VIP. ¿Quién? Kate. No, ese es Victoria de Marichalar. Ajá. Victoria de Marichalar en España. Yo la que sé es Victoria, la sobrina del rey. Hay un tío en Reino Unido también. Ah, esa se me escapó porque también el hermano está escribiendo sus memorias. no, no. del otro lado también. se me juntan los tantos. Pero bueno, hay tanto, hay tanto. Pero ahora voy a chusear lo del tío en el gran hermano. sí. Gary, al fin y al cabo, Gary. Gary era. Gary. De un hermano de la madre. Exactamente. De ella. Hermano de la madre, ok. Yo los escuché con mucha atención. ¿no? No. No.